A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Y como baila el hijo de puta sin saludar El hijo de puta es gerente de la pastoria donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con el pensalario que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda le ando la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mastic y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un mil jornal Y el otro hay en la oficina jartando wiki yo sin mercar A las 5 de la mañana estoy levantado tomando agua sal Porque ya ya fue panela lo que por nadie podemos tomar A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito en el hijo de puta Que casa bonita en el hijo de puta Que mujer bonita en el hijo de puta ¡Alar! 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 Me provoca contestarle, trabaja mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo Como es posible señor, el mundo muerto de hambre pueda trabajar Que me suban los jornales para el parecido y me pueda afanar A la día de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A la día de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que mujer bonita, que casa bonita, que ropa bonita En el hijo de puta Y usted no le conoce ningún secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la calor Ahí dijo el hijo de puta ¡Gracia!